Hasta las instalaciones de la ODP llegó un representante de la Organización de los Estados Americanos a supervisar el desarrollo de las elecciones y la participación de cada uno de los candidatos provinciales, distritales y regionales. Según señaló el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, David Espinosa Acosta. La OEA viene por los antiguos antecedentes de probable violencia, a poder ver si eso se vuelve a suscitar. Entonces lo que ellos replican son organismos internacionales, y esos organismos internacionales, que son la Organización de Estados Americanos y otros organismos, ya ven, se encomiendan al gobierno por qué hay tanta violencia y no el respeto a los resultados. Entonces eso ven ya a más alto nivel a los padres de la patria para que puedan de repente presionar, de otra manera pueden cambiar algunas leyes que pueden ser muy benévolas en cuanto a los delitos electorales que se están cometiendo últimamente, ¿no? A nivel internacional, justamente acá, ¿no? Refirió que la llegada del fiscalizador se realizó en función a los desafortunados hechos que se registraron en la contienda pasada, por cuanto ahora la OEA realizará la función de fiscalizar en los mismos lugares de votación, entrevistando a los electores, además de los miembros de mesa. ¿Y los lugares también? No, hay más lugares, ¿no? Te visitan, preguntan, hacen entrevistas, hacen encuestas a los electores, a los probable miembros de mesa, a las autoridades, y ve cómo están las condiciones, ¿no? Particularmente no tenemos, bueno, yo no he recibido ni un tipo de amenaza, ¿no? Y no tenemos ni un distrito que esté con una amenaza. O sea, escuchamos bullas, rumores, cualquier condición electoral, ¿no? Pero sí lo tomamos en cuenta y por ello se ha coordinado la mayor seguridad que los antiguos procesos, ¿no? Por otro lado, refirió que hoy se inició la distribución de material electoral a las instituciones educativas más alejadas y que son ocho las rutas que se han considerado para este traslado. En Cañaris e Incahuasi han sido los primeros lugares donde se ha trasladado el paquete electoral. Son por los lugares más alejados, ¿no? Que es de Cañaris e Incahuasi y los centros poblados también de Salas, ¿no? Y sus centros poblados, el día de hoy han sido donde el barrio. Ocho rutas. Junto con ellos ya se ha ido a una comisión de efectivos de la policía. Claro, eventualmente. Y hasta ya ahorita las fuerzas armadas ahí en los colegios esperando el material electoral, ¿no? Cabe recordar que para esta contienda electoral son más de 1.200 los efectivos que han sido desplegados para brindar seguridad en toda la región durante este proceso electoral.